Bienvenidos chicos una vez más a otro vídeo matutino, aunque son ya las 9 de la noche en España. Así que nada chicos, bienvenidos una vez más, vamos a jugar esta vez en dificultad profesional, porque somos profesionales y bueno, vamos a añadir las cositas. Y ahora vamos a seleccionar un mapa que bueno, dentro de lo que cabe está bien, un poco dangerous, pero bueno, vamos a probar un poco la Red Gate View Core, o como se llame, Red Gate View, Red Gate View, bueno, como sea. Así que vamos a darle. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, vamos a localizar, vamos a hacer una partida, pero lo mega rápido que podamos con todo el muñeco o la caja o lo que sea, el objeto maldito, localizar el este, hacer toda la foto de tres estrellas si es posible, localizar el hueso y pirarnos, así que vamos allá. ¡Oh Dios mío! Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Un día más, parece genial, ¿puede ser? Eh, diría que es de niebla, sí, uh, un nuevo... El nuevo clima. Diría nuevo clima de la niebla. Hacía mucho creo que estaba el clima cuando nosotros nos... Bueno, nuevo para nosotros que llevamos jugando menos de cuatro meses. Eh, parece que había unas huellas dactilares aquí en esta puerta. Tengo una mala noticia, otra porque está bajo el pinche... Vale, no es el muñeco... ¿Qué sueles paunear por aquí, algo más? Ah, la verdad... Está bloqueado el... Los casillos, los casilleros, como le queráis llamarlos. Abajo no hay... Está abierto el de ahí, dime. No hay para empezar, escondite, ¿vale? Hay escondite en el garaje. ¿Vemos aquí? ¿Nada? ¿No? ¿O qué? Algo por aquí, ¿no? Nada. Abajo no hay escondite, así que de abajo no se... ¿Caja musical? Caja musical es paunea en la parte del fondo de esta casa o las cartas del tarot. Las grandiosas cartas del tarot. ¿Las ricas cartas del tarot de nuevo? Sí. Venga, a veces sueles paunear aquí. Tiene un zapato, o sea, mira qué bonito se ve. Uh, podemos ver la casa por fin por fuera. Nunca había visto bien la casa por fuera. Tienen ahí un pedazo de telescopio mamadísimo. Las sillitas con una mini mesa. Brutal esta casa. Sí, no hay nada aquí ahora mismo. Eh, uh. Vale, hay escondite final de la habitación. O sea, que va a estar en esta habitación casi segura. No te creas, esto es interesante. En el garaje hacen 6 grados, lo mínimo va a otra, ¿eh? Hay escondite también en el garaje. O sea, que quizá. Mira, por aquí baja Papa Nuez. No. Vale, oye, escondite principal habilitado. Es aquí, es aquí, ha tocado la taquilla, he tocado la taquilla. No vaya corriendo. Escondite principal habilitado. Se me acabó la estamina. Ha tocado la taquilla. ¿Esta taquilla la toco? ¿Por la del fondo? No, esta no ha sido. ¿Has tocado la taquilla? Eso se ha ido ya. No, esta... Ah, sí, aquí. La única es el escondite, tío. La tocas, ¿en serio? Estoy diciendo que ahí no nos amamos. Bueno, la... Puede ser una Banshee que nos esté persiguiendo. Todo es posible. No descartamos ninguna posibilidad. Ha sido una buena confirmación de decir, oye, sí, estoy aquí. Recordemos que en profesional también hay una pequeña posibilidad que el fantasma cambie de habitación. Ah, y temperaturas heladas. ¿Sí? Sí, vao por la boca. Significa temperaturas heladas. Así que nos vamos corriendo porque tenemos la gran posibilidad de que sea un pinche demonio. Y que nos cruje el cuello nada más entrar. Así que vámonos que este men es agresivo. Bueno. Por cierto, tenemos un presupuesto brutal, ¿eh? Pedazo de camión tenemos montado. 70% de cordura. 70% de cordura. Pues vamos a entrar así con uno de estos. Y si por lo que sea nos ataca, ya sabemos que es un Demons. Juraría que hay temperaturas frías, ¿eh? Me llevaría también. Espérate. Voy a llevarme una videocámara para mirar que no hay un dodge. Acuérdate, tenemos escondite principal. Y al fondo de esta casa también. Espera, voy yo también contigo. Por favor, que ataque ahora y nos desvele qué tipo de fantasma es. Arriba tenemos que tener seguramente. También habilitados. Sí, la temperatura pasa aquí. Sí, voy a apagar la luz, ¿vale? Un momento. Voy a intentar habilitar por un postecito. Temperatura bien fría, diría yo. No sé si está aquí o está el fondo. Ha tocado el fondo, pero... A ver si me salgo de su habitación. ¿Tenemos opción de gorjo o no tenemos opción de gorjo? Tú estás en un 64, así que... Sí, hay orbe. Y ha vibrado, ¿eh? Ha vibrado la... Voy a quedarme un poco por aquí para ver si me ataca o no. Ha vibrado un poco la luz, diría yo que está a punto de atacar. El único que puedo atacar así que sería el Oni, el rayo que no está... Porque consume mucho. El Yi también es una opción. El cuadro de la luz. Pero definitivamente no es demonio porque... Hay orbes. Hay orbes y... Puede ser... Y efectivamente se lo quita. Tampoco... Bueno, puede ser mímico. Tenemos opción de mímico. Tendríamos que comprobar huellas y spirit box para descartar que sea mímico. Y... Un Yurei, pero no toca mucho la puerta, ¿no? No. En cuanto a... Un día, maybe. Pero ya sí nos puede atacar. Me tomaría una para empezar a hacerlo rápido. Y me dice que no puede dar. Huellas si puede. Escritura si puede. Dots también puede. Mi F... Claro, pero en el caso de que sea gemelo... Pues voy a soltar entonces el... Como ya no nos va a atacar porque tenemos la cordura un poco más elevada. Bueno, voy a probar a dejar esto. Voy a probar a dejar esto. Voy a llevarme esto. Esto. Y me llevaré también... ¿Me llevaré la spirit? Sí, la spirit. Seguramente... Bueno, no creo que estemos ante otro mímico. Realmente creo que las orbes son reales. Bueno, pero la otra, ¿eh? Fueron muy bemones oíos. Sí. Estaba pitando de mí. No llego. Ha tocado la puerta también. Fá. ¿Me ha cerrado? No, está... No, está aquí. Ah, ¿y la tienes tú? Vale. ¿Tengo una huella? Ninguna, pero ha tocado mucho la puerta. Y sin duda ha tocado esas puertas. Ha vuelto a tocar. Mira a ver si deja huellas. Por dentro no puede dejar huellas, ¿verdad? Creo que huellas no puede dejar. Y orbes puede ser... Vale, seguramente sean reales las orbes, ¿eh? Muy probablemente sean reales. Me gusta la puerta, ¿eh? ¿Ha pisado? Todavía no ha pisado, ¿no? Vale. Dejo la cámara aquí, ¿vale? Está cerca del crucifijo por si llegara a caminar. Voy a apagar esto un momento para hacer la gran comprobación. Nada. No. No, tío. No, no va a dar Spirit Box. Recordad que con la nueva función de la Spirit Box, si el fantasma está en esta habitación y está cerca, te va a responder súper rápido al... Sí, es muy efectivo. O sea, al segundo te responde. Entonces te diríamos que en alguno no es un reo. Un reo no puede ser. No está entre las opciones. Sí, está entre las opciones. Espérate que... Vale, sí, deja pisar. Está pisadas. Pero por algún motivo no las veo ahora mismo. Realmente tampoco... Ha apagado la luz, ¿eh? Eh... Apagado la luz y no veo un orto. Voy para afuera por una linterna. Ah, ¿cómo tenemos la cordura? Escúchame eso. Eso, lo primero es que ya no es una jinn entre las opciones. Si fueran las orbes... No, ya es imposible que sea jinn. Sería Revenant, Llorei, Hantu o Onryo. Espín, Nadal, así que no sería Onryo, en teoría. Güey, hasta que no den, no sabemos si es Hantu. Así que seríamos entre Revenant y Bray. Sería Mímico, claro. Mímico o otra cosa, vale. ¿Qué más me llevo? Mira, voy a llevarme un incienso y esto para dejarlo allí. Yo también voy a dejar el incienso por si acaso que no... No pide, ¿eh? Sorpresa. Porque voy a bajar abajo y encender la luz. Aquí no nos choca más que la vida. Voy corriendo a ver qué es eso. ¿No te quedo cuando puedes trabajar, eh? Sí. Está caminando también. ¿Dónde está la cámara, tío? Eh, pon ahí dos otra vez. Eh, ¿dónde está? Vale, tíralo. Vale. Información no estamos seguros. Creo que responde con gente. Dame un segundo, quédate aquí. Tiene que escribir la libreta. Escribe en la libreta. Ha vuelto a apagar el cuadro de luces, tío. Voy porque no... Voy a bajar demasiado la cortina con una tontería. Ok. Bajarte de luces. Ha tirado eso. En MF no puedes dar. Creo que MF no va a dar. No, en MF no puedes dar directamente. Tendría que ser... Está escribiendo. ¿Fue un noyuri entonces o sí? Ay, que no hay foto. Vale. Voy a poner la escritura. Revenant. Escritura de Revenant porque no hay opción de esto. O sea, que estamos ante un Revenant. Revenant es un fantasma. Acordaros que cuando estáis escondidos va lento. Pero cuando veba, volado. Así que hay que ir a por otra cámara de fotos. Vente. Revenant, ¿sobre cuánto ataca? Laura, ¿tú te acuerdas? ¿A qué no me acuerdo? Ataca bastante. Creo que ataca sobre el treita. ¿Qué ataca? ¿Puede ser? Un poquito, Anta. Porque si la sombra creo que es el treinta y cinco. Y la sombra de la que hay más limpio ataca. De todas formas, es decir que no tenemos fotos del hueso. Ni nadie quiere buscarla ya. Y también la del objeto maldito. Se ha bajado mucho, eh. Me tomaría otro. Vamos a tomar la pastilla y vamos a buscar eso. Y ya después... Vale, justitas para poder tomar la foto. Y demás. Tienes que darme luz porque no hay una. Los objetivos, sensor de movimiento para normal... ¿Vamos a poner los crucifijos primero? Hay un crucifijo pero pondría... O sea, el sensor de movimiento. Mira, voy a dejarme eso y me la voy a jugar ahí sin incienso. Y... Claro, yo también voy a dejarlo y... Y quizá lo que le... Ahora me llevo la linterna para buscar rápido el hueso y demás. Si no... Yo confío en cómo cuesta el crucifijo. Pobre. Vale. En esta preciosa mañana... Bueno, amaneciendo en medianoche quizá. ¿Quién sabe? Vale, vamos a buscar el hueso. Creo que abajo no estaba igualmente. Yo varé. Ya te aviso también si hay escondites arriba o no. ¿Qué haces ahí, maniquí? ¿Qué es esto? Muy sexy. No sé dónde. Se está jugando más. Sí, muy bugueado. Estamos en una manifestación que nos asurde también, aunque no queremos eso. A ver, un segundo. Pero si no saliera... Objetivo... No sé si poner más... Arriba no está el hueso. ¿El qué? No sé si voy a poner más asesoras, porque como no me deja poner en el coche ahora... Y no sé exactamente por dónde se mueve. El hueso. ¿Ahora ha salido bien? ¿De dos estrellas? Pero what the fuck. Quiero que te lo comas. No es suficiente. ¿Por qué los mariquíes están hoy revoltosos? Tengo ni idea. Diría... No, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Vale. Nos quedan cuatro fotos. Cuatro fotos. Tengo esta. Voy a dejar esta por aquí. Y ya directamente... Va a ser el modo de poner más sal, creo yo, ¿no? Vale, ya, por fin. Una cosa menos. Falta. Ya tenemos esto. Sí, evento paranormal y... Bueno, el evento paranormal puede ser una cacería. No creo, ¿eh? No lo hemos contado otra vez. Sí, creo que sí puede estar. Más luego que voy a dar una cacería, no hay nada. Vale. Tengo que echarle foto. Y ya está, ¿no? Al objeto. Y trae sal, si puede. ¿Qué objeto era? ¿Quieres más sal? Ah, no, tengo las cartas. Vale, vale. ¿Quieres más sal? Yo creo que ponemos más sal, ¿no? No sé, no. No sé qué cordura llevamos igual. Pero ya es poquita. Ya estamos gastando nuestro rebuzo de cordura. Dios, ¿cómo nos la chupa el revenant, eh? Horrible, tío. 60, bueno, 59, 76. ¿No ha chupado la cordura? Que flipas. Vale, pues tú. Le echaste una foto a... ¿Qué parte has echado la sal? Eh, dos fuera... Una fuera, una dentro y una al lado del coche. He puesto esa otra y otra llena el coche. Eh, esa del fondo de la pisa, creo. ¿Cuál era esta? No, no, no. Un segundo. Ah, que está pegando al coche al fondo. ¿Por aquí? No, pero bueno, mejor. Bueno, le he echado igual. Vale, ¿esa era? ¿Qué más? ¿Esta? Estas dos las he echado ahora mismo. Ah, vale, no. A ver, pues nos quedan dos fotos. ¿Y las cartas están? Sí, ya se las he echado. No sé, va a ser la interacción o algo. Pues no sé si se decir, eh. Me ha pegado un susto porque no tengo nada de linterna ni nada. Y si no, después se la echamos, ¿sabes? Si se la por nosotros, va a pisar. Vale. Eso es. Deja una cámara ahí. Entonces... El objeto lo vamos a poner aquí. Vale. Está pisando. Ha pisado, ¿ves? Nosotros lo teníamos que echar aquí. ¿Pisado de dos estrellas? Oye, ¿tú has enterado de nada? Yo creo que ha quemado ya un crucifijo. No se suena a petirar. Uy, como por quedar de luz. No lo ha quemado, pero voy a ponerlo aquí. ¿Y cuántas crucifijos hay ahí? Para enterarnos de cuándo lo quemó. No lo sé. ¿Dónde vamos a vivir nosotros? Yo creo que ponemos uno, ¿no? Sí, muy bueno. Tenemos las cartas aquí igualmente ya del tarot. Eso sí es un crucifijo. ¿Es grande? Sí. Lo he puesto apuntando hacia el... Uf, es que tiene la cultura ambiental de loco. No me va a tiempo atrás. Entra, entra. Lo he puesto mirando hacia el crucifijo. Vale, pues probablemente sea el crucifijo porque está a un 29 tú, tío. ¿Hay que repererla? Vamos allá. Por favor, no muera. Por favor, que no me muera hoy. Con la carta de... Dios, qué asustado. Vale, podemos morir. No, no, no podemos morir. No, porque me ha salido también la del horcado y no pasa nada. Así como lo digo. Acordura. Cacería. Por favor, que no venga el fantasma directo como viene últimamente. El revenant va lentito cuando está escondido, ¿verdad? Escuchadlo caminar. Está abriéndose a la taquilla, va con... Viene cantante. Mira lo lento que va. Va a su ritmo. Tranquila. Va a su ritmo. Un revenant relajado, sin preocupaciones por las... No tiene prisa. ...situaciones de esta vida y demás, ¿sabes? No va a tardar su trabajo, pero... ¿Cómo apaga la luz? No sé. No, no la apagamos. Yo hago un poco de luz. Ya he acabado la cacería. ¿Tendemos signos? ¿Y eso? ¿Van a acabar las cartas? No, no la apagamos. Se me había olvidado, tío. Eso es lo mismo. En realidad creo que no tendríamos que jugar nada más con la carta por si no vuelve. Ah, Dios, que manifestación más. No, no quiero más, no quiero más. ¿Y así cómo nos fuimos de aquí? ¡Fuck you, fantasma! Vale. ¿Qué? ¡Fuck you, fantasma! Vale, tenemos las tres opciones. Evento paranormal y demás. Porque se literalmente ha hecho el evento delante de nosotros, escondidos, y nos ha contado. Bueno, y así es como se hace otra partida casi perfecta. Porque nos falla una estrella del hueso, porque el juego es así. ¡No! Y una pisada. Casi teníamos la partida perfecta ante un Revenant, fantasma más sencillo. No puede ver. De hecho este fantasma es muy fácil de que lo reconozcáis. Si alguna vez os escondéis, lo veis y lo evitáis como un incienso, veis que va rápido. Luego os escondéis y va lento y ya sabéis que es. Excepto que sea un de oje. Pero bueno, ya está chicos. Espero que os haya gustado la partida. Vamos a comprobar que efectivamente sea, aunque sí que lo es, porque es un Revenant. Así que vamos a ver cuánto dinero nos dan por estas fotos de no sé cuántos dólares. Al cambio en la moneda nos toca menos también, es decir, ¿eh? Nos llega menos a las instalaciones fantasmagóricas. 127 un Revenant, bueno, está bien. Está bien, vamos recuperando. Vamos recuperando un poco la inversión de todas estas instalaciones. Nos costó cerca de los 100.000 dólares. Hubo duro a renovarla. O sea, la tenemos en... ¿Dónde está ubicado esto? En Kansas, ¿no? Allí en Kansas está. En el Pirao, como no teníamos dinero, compiamos uno barato. Uno baratito. Por eso está así de flojo y demás. Esos regalos vacíos completamente. Las cajas que tenemos ya pilas debajo de la escalera... O sea, los muñecos que tenemos son tan malos que se nos derriten, ¿lo veis? Bueno, chicos, espero que os haya gustado un poquito el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos para más contenido. Y nada más que decir. ¡Hasta luego! ¡Adiós!